Chicoalos Gamers y Non Gamers, bienvenidos a su programa de videojuegos.g en esta mitad de semana mi nombre es Remo Gutiérrez y hoy de hecho es miércoles de buenas noticias ya que la gente de Wizard of the Coast nos regaló varios decks del juego de cartas Magic the Gathering para todos aquellos geeks que les guste este juego y que hoy vamos a obsequiar a las primeras personas que manden su respuesta a una sencilla preguntita a nuestra dirección de correo punto guión bajo g arroba reforma punto com y bueno antes de hacer la pregunta les recuerdo que esta promoción es solo para la bandita de Monterrey pero no se agüiten porque pronto tendremos regalos para nuestros seguidores en Ciudad de México y Guadalajara la pregunta es bastante sencilla quién es el creador de Magic the Gathering recuerden envíen su respuesta a punto guión bajo g arroba reforma punto com para participar y ya entrando en noticias de juegos la gente de THQ anunció la edición de colección de WWE 13 que cuenta con la imagen del legendario Stone Cold Steve Austin y bueno esta edición denominada Austin 316 se lanzará para Xbox 360 y PS3 y cuenta con el empaque en aluminio con la calavera de Stone Cold arte en las tarjetas autografías por el luchador la camiseta Red Skull dentro del juego así como una entrada al ring medio sangrona en un ATV el DVD Stone Cold Steve Austin the bottom line of the most popular superstar of all time bla 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 y esta edición de colección ya está disponible como preorden en shop punto THQ punto com a un precio de 80 pie de dólares y en noticias del pasado San Diego Comic Con la gente de Activision y High Moon Studios anunciaron el juego de Deadpool el superhéroe de humor ácido y lenguaje ofensivo que tendrá su propio título de acción en tercera persona contará con la voz del popular Nolan North quien ha hecho a Nathan Drake en los juegos de Uncharted Desmond Miles de Assassin's Creed el pingüino en Batman Arkham City así como otras escenas de juegos y que esperamos por este título de Deadpool pues burritos chimichangas katanas armas hot chicks y hasta personajes de X-Men sabemos que se lanzará hasta el próximo año ya le tendremos más detalles de este juego y ya que estamos con contenido del Comic Con despedimos este miércoles de noticias con el trailer horror de Resident Evil 6 donde vemos a los tres protagonistas Leon Kennedy Chris Redfield y Jake Mueller en varias situaciones de escape con algunas escenas medio spooky gracias por acompañarnos y nos vemos mañana en más de punto G ¿Dónde estás tú, hijo de chico de chico de chico de chico de chico de chico de chico? ¡Dzkirtos! ¡D Training! ¡D ¡Cupar de chico de chico de chico de chico de chico de chico de chico! ��는 bien cuando es el